No lo veo como algo hostil, pero si me dicen que vamos a competir por ir a competir y aparecemos con un nombre archiconocido que no tiene ni voto, entonces no es necesario, no estamos en eso porque creo que tenemos una oportunidad de gobernar, de volver a gobernar, de recuperar la senda del país y creo que sería una actitud irresponsable si llegan con alguien que uno sabe que no tiene mucho peso. Ahora, si es que llegara a convencer a los republicanos, esto es ni siquiera enofa, estamos haciendo escenarios hipotéticos, si los republicanos lograran convencer a decir si hay que Carlos Cantero o Cati San Martín o uno de los dos, vénganse para acá. Se están llevando un candidato fuerte. ¿Complica el escenario para Chile? Vamos porque se harían con una opción, digamos, ambas opciones para seguir, llegarían divididos a la elección de gobernadores. Llegarían divididos. ¿Muy complicado ese escenario? En el caso de los gobernadores no, por lo que tú decías, por este 40%. Pero también creo que, y esto en todo estilo, y lo conversamos el otro día con los dirigentes a nivel nacional, a nivel de gobernadores, nuestra opción es ganar en primera vuelta, en las distintas gobernaciones. Porque si no, luego, si bien la izquierda va dividida en primera vuelta, después se terminan juntando todos y son, voy a decirlo, más que nosotros, por decirlo de alguna forma. Entonces, me refiero por los candidatos y el electorado que cada uno logre captar. Pero yo creo que eso, más que repercutir en la elección de gobernadores, porque una está ligada a la otra, va a repercutir en el próximo año. Porque uno eventualmente va a ser gobierno, porque después hay que armar las listas parlamentarias. No va a ser lo mismo.